Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Más de un millón de monedas llevo gastado y no puedo encontrar a la pulga Y Sport, mi cuenta está tocada, no puede ser Llueve en Messi, por allá, por acá, encima me verduguean mis amigos Robert me manda mensajes de Whatsapp cargándome con mi virginidad Y refregándome el Messi por toda la cara Conra en directo me verduguea con todos sus suscriptores cargándome con mi virginidad Dentro del grupo de Whatsapp del Team Papa, llovieron Messi Y en Twitter ni te cuento, como puede ser que no me toque No me queda otra que conformarme con Futrap Y encima las formaciones no son las mejores Vamos a arrancar, primer Futrap Vamos a intentar hacer la mejor valoración posible Y me llega en la primer carta No queda otra que pensar que mi cuenta está tocada Porque la pulguita me ha venido Lo festejo con Batidora Y lo voy a elegir A Fotito de Di María a mí me da que pensar que está enojado Uno no lo sabe Vamos con la pulga Tengamos en cuenta que la química acá es completamente diferente Y tendríamos que tratar de ir por América Pero vamos a ver acá ¿De quién? ¿De quién? Chico Aguero 87 De lo mejor de América Química con el Kun verde Kun, llegamos a 50.000 likes No te voy a negar que sueño con volver a verte Sé que se va a dar A ver por acá Me gusta todo el tema paneles y demás El menos peor Dolberg A ver por acá MI A ver quién se viene A ver, a ver, a ver, a ver Vamos con el menos peor también Acá no Es como que me cuenta darme cuenta Cuando viene elección buena o elección mala A ver acá Creo que esto es elección buena Vamos por ahí Porque podemos meter un híbrido Europa-América A ver MCO Icono, icono, icono Ococha de 90 Ococha de 90 sin duda Y a ver acá el WMC Vengo Doble icono Doble icono en mundial Y esto ayuda mucho a vincular E ir armando el buen híbrido Salvo el delantero centro y el MI Todo lo demás es muy bueno A ver los defensores A ver acá También oscurito me gusta 2088 Me hace química con la pulga sin duda Y a ver acá Necesitaríamos un buen defensor Icono El nuevo El que no me acuerdo el nombre Que no vino Voy a elegir lo azul, eh Porque ahora este lo cambio por este Y metimos 86-85 A ver cómo completamos Quiero un buen arquero Que no vino Vamos a elegir el que más tiene Acá No puede ser titular de ninguna forma Y doble 88 Yo creo que un 190 En un food draft Inicial 190-91 Sería un bombazo A ver acá Estos 5 que me quedan A ver, a ver, a ver Vamos 83 con Vázquez No puedo elegir otro A ver por acá De los buenos Mandame Es por De los De los good Son jugadores de selecciones Pero no son los buenos Tercer iconazo Terrible porque encima Vamos a meter química Con el good No, no subimos media Pero 88-91 Triple icono Kun Messi Pedazo de equipo Maestro, eh O un arquero alemán Para irnos un poquito Más para arriba Y creo que nos va a faltar Un defensor alemán A ver Vamos con Joe Mario No creo que me Encima me resta Química Claro, por el alemán Pero me sube media A ver 89 89-90 Es un punto más de media Hay que elegirlo A ver por acá Vamos con el que más tiene Español 81 A ver si sale un Terztechen Sería clave Bien Arquero alemán Leno Lo voy a tener que elegir Si o si Ahí me sube más 3 Tenemos defensor europeo Vamos por Y si Vamos con este Martínez 82 Y a ver Cómo completamos A ver A ver A ver Algún iconito más Que nos toque Nos ayudaría a subir la media A ver cómo seguimos completando Vamos a tener que elegir Este de 80 Está difícil Meter buenos drafts Acá en media alta Lo que pasa Que venimos acostumbrados A los 192 cómodos Y acá Me voy a tener que conformar Con un 187 187 De momento 3 iconos La verdad Ya viniste acá Ahora te quiero un formato panel Por favor Hay que buscarlo Ya me gasté un millón de monedas Me voy a abrir 330 mil monedas más Pero lo tengo que encontrar Si o si A ver Vienen 3 especiales Me gusta A ver qué tal Inglés MSO Toda la pinta de Dele Ari No Sterling Bien Y quién acompaña Martins Bueno Me guardo estos dos Hay gente que lo tiene duplicado Me han pasado fotos De Messi Duplicado Y Sport Yo no te estoy pidiendo dos Uno Con uno me conformo ¿Quién sos? Baby Kirchner O si El que no me diga Que es igual a Kirchner Pero está equivocado Me gusta Medio 88 Hermoso enganche Acá para el equipo europeo Que no lo voy a usar Porque tengo a Dimeo Pero Todos para adentro Lo odio Mucho Tengo que encontrarlo Un millón de monedas En el último pacote Ahora 350 mil Lo tengo que encontrar Aunque me troleen De esta forma Sin paneles Lo tengo que encontrar Funemor y sin mundial Fanático Enfermo de FIFA Me dijeron Dale Mándamelo a la polis Argentino Extremo Lo necesito Por favor No puede ser Robert tuvo Dos Ronaldo No uno Dos Tuvo a Messi También Y yo no puedo papear Un Messi De verdad Y es por Me tengo que conformar Con Coman Es ridículo Es bullying Conra me boludea En el grupo Team Papa Me papean todo Fijate de joder Dale 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 Por favor Miento Si te digo Que en ti no ando Pensando Y si no sabes Lo que es Siento Que en ti vivo Pensando Pulga Venite por favor A mi encuentro Uoh Si 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 No se que decir Te juro Que no se que decir O sea No me quiere Messi No me quiere Es así Messi no me quiere Porque De otra forma No lo puedo entender Vienen todos Menos el Cristiano Titularisimo En mi equipo Que ahora se lo voy a mostrar El Chobi De 95 Pito Happy Happy Joy Joy Pero no entiendo Lo de la pulga Porque es un valor menos ¿Por qué no venís pulga? Ya no sé que hacer Terrible bombazo Con Cristiano Ronaldo Por fin Me saco la mufa Caiga acá No Imaginate si caían los dos Cerramos mi canal Por fin Chobi querido Por fin Chobi querido Es que no te estoy jodiendo El equipo que me armo El equipo que me armo Con este Enfermo de 9 Mirá el equipazo que tengo Divino Lo tengo a Divalita Para entrar Lo tengo a Iniesta A Paulinho Que te comen los talones Por fin Por fin Primer propietario Cristiano Ronaldo Por fin Por fin Por fin ¿Cuándo vas a venir pulga? ¿Cuándo vas a venir pulga? ¡Gracias!